El presidente como lo ha hecho en muchas ocasiones, esto lo ha pasado a tu momento. Sí, coincido plenamente contigo. Yo creo que el problema de los periodistas, y bueno, ya dices tú, ¿no? Hay otro tipo de profesionistas que también padecen inseguridad. Están los ciudadanos, que todos los días están matando ciudadanos, están matando niños, están matando mujeres. Y yo creo que el problema aquí es un problema de la impunidad que prevalece en cada crimen que se comete. En el caso del asesinato de Javier Valdés, por ejemplo, ya hubo otros antes, ¿no? Pero en el caso este, en vez de que el presidente convoque a una a todos los gobernadores, había de ser una fuerza del Estado para buscar a los criminales y ejemplificar cómo se va a castigar a todo aquel que atente, no solo contra un periodista, contra un ciudadano. Mientras prevalezca esa impunidad, de nada sirve que hagan comités, que haya leyes, que haya fiscalías especializadas, porque el miollo está en que cualquiera mata a cualquiera porque sabe que no va a ser castigado, si tiene un poquito de... que no va a ser castigado, si tiene un poquito de...